Orar y para dejar que nuestros labios pronuncien el nombre del Eterno, el nombre de Mashiach, el Ruajacodés y palabras de bendición para la familia, para las personas, para bendecir la creación del Señor. Vamos para que nuestro hermano Reinaldo pueda grabar. Ah, ya está grabando. Qué bueno. Bueno, en Proverbios 13, 2 y 3, dice de la siguiente manera. Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero los traidores tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Es importante tener en cuenta las palabras que vamos a proferir, sobre todo si llegásemos a estar enojados en algún momento y pronunciar palabras que afectan negativamente a nuestros seres queridos o a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Por eso el mismo libro de Proverbios dice que la blanda palabra calma la ira. Para que nuestro vocabulario sea enriquecido, necesitamos estudiar y mantener en nuestro pensamiento la Torá, la palabra del Dios Eterno. Es importante que las estructuras de pensamiento que vamos desarrollando estén llenas de la palabra. Las palabras no son inocentes. Cuando alguien dice algo que ofende y luego reconoce y te dice, perdona, yo no quería decir eso. En realidad sí lo quería decir, pero no se atrevía a decirlo en un momento de una conversación tranquila para resolver las situaciones. Porque a veces tenemos tantos conflictos internos, nos creamos tantas imágenes a través de los pensamientos que nos cuesta mucho poder asumir lo que el Mesías nos enseña en el Evangelio de Mateo, que si alguno tiene algo contra su hermano, lo llame aparte y resuelva ese conflicto. Lamentablemente la mayoría de las personas tienden a decir las cosas cuando están airados, cuando están molestos, cuando están incómodos. Y esa manera o en esa ocasión, decir las palabras no resuelven las situaciones, sino que por el contrario las agravan más. Por eso es importante pensar, reflexionar, llenarnos de la palabra del Eterno. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pecar contra mi prójimo al proferir palabras ofensivas, palabras denigrantes, palabras que no edifican, estoy pecando contra el Eterno. Entonces, el salmista también nos recomienda que sean gratos los dichos de nuestra boca. Como las palabras no son inocentes, la neurolingüística, que es una ciencia que se encarga de articular mensajes y técnicas para poder llegar de una manera, diciendo lo que quiero decir, de una manera que edifique, de una manera que construya, de una manera que nos permita resolver las situaciones y las crisis. Pero ya el Señor se había adelantado al citarnos en Proverbios 13, 2 y 3 acerca de que cada uno de nosotros va a recoger lo que dice. Debemos ser muy cuidadosos con las palabras. Toda palabra que salga de nuestra boca sea para la necesaria edificación, para la exhortación, para la consolación y para forjar vínculos y lazos profundos de hermandad entre nosotros. ¿Cuántos matrimonios se han roto porque alguno de los cónyuges no ha sido prudente al hablar? ¿Cuántos hijos están lastimados porque no reciben palabras de afirmación de sus padres, de su entorno familiar? ¿Cuántas congregaciones lamentablemente no funcionan o no están en el propósito del Eterno por no tener cuidado con las palabras? La palabra es vida, la palabra es poder y cada uno de nosotros recibe lo que declara y lo que confiesa. Por eso en esta semana vamos a proponernos con la ayuda del Eterno y la dirección del Ruah Jacobés a animarnos, a estimularnos, a seguir adelante, siendo perfeccionados en nuestro oír para que nuestro hablar sea perfeccionado. El Señor nos manda a tener mucha atención, a escuchar. En el Shema, la palabra escuchar es importante porque lo que tú escuchas es lo que va a forjar en tu mente una estructura de pensamiento que te va a permitir hablar. Hablar, hablar para traer paz, hablar para manifestar la gloria del Eterno en la vida de cada uno, de nuestro entorno familiar, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestro entorno en el trabajo, ya sea que tengamos una empresa o que nosotros estemos laburando. La palabra es poderosa y es tan así que el centurión le dijo al maestro, di la palabra y mi siervo sanará. Las palabras son medicina a nuestros oídos y al entrar a nuestro cerebro, por nuestros oídos, se convierten en un bálsamo, se convierten en medicina, se convierten en salud, se convierten en fortaleza y en vigor. Hay una película que vi hace tiempo acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los alemanes empeñados en destruir a nuestro pueblo Israel y causarles mucha aflicción, mucho dolor a un prisionero, se le ocurrió una idea de crear una emisora donde él narraba las buenas noticias del avance de los aliados en contra de los alemanes. Y aunque esto no era una emisora real y el hombre no estaba recibiendo noticias del frente de guerra, tuvo la imaginación, la creatividad de generar un ambiente que para muchos judíos que estaban temerosos, ajustados, ya casi aniquilados por el temor y el miedo que se había infundido a raíz de todos los maltratos y las violencias que los alemanes le infligían a nuestro pueblo, él logró que muchas personas tuvieran esperanza y fortaleza y mantenerse vivos. Imagínense ustedes el poder de esas palabras imaginadas, que no eran reales en cuanto al momento en que se estaban diciendo, sino que fue su imaginación. ¿Cuánto más entonces nosotros si hablamos la palabra de la Torá, si hablamos con salmos, con himnos, con cánticos, con edificación, bendición a nuestra quejilá, a nuestros hermanos, a nuestra familia? La palabra del Señor es poder. La palabra del Señor trae sanidad y trae vida. Por eso debemos tener labios que confiesan el nombre del Señor y debemos ser delicados y debemos ser muy, pero muy, por decirlo de alguna manera, muy poetas al expresarnos, al bendecir a nuestras esposas, al expresarle palabras de afirmación. Qué hermosa estás, qué grande el Eterno que te ha traído a mi vida. Eres especial para mí, a nuestros hijos, a ustedes. Yo en esta mañana, para concluir, porque el tiempo camina muy rápido, yo quiero decirle que cada uno de ustedes es importante para mí y con cada uno, cuando hablo, me edifica, me fortalece, me anima, me inspiran a seguir adelante, porque cada uno de nosotros somos instrumentos del Eterno para edificar, para consolar, para construir juntos y edificar el cuerpo de Mashiach. Ayer, cuando hablaba con Reinaldo para saber quién tenía la reflexión en este día, me dijo que tenía que llevarla yo. Luego de haber tenido un día hermoso en familia, de ir al zoológico, no me sentí muy inspirado. Dice, Dios mío, ¿qué le puedo hablar a tus hijos, que son tan sabios, tan llenos del Espíritu Santo? Bueno, conversé un poquito con Luis Romero y fue un bálsamo para mí la conversación con él, que fue muy corta. Ese tipo de conversaciones es la que tenemos que tener los unos con los otros, edificarnos, animarnos y consolarnos. Concluyo diciendo que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día disfrutando de la presencia del Señor en comunión con sus familias, con todo lo que se haga para la gloria y honra de nuestro Padre Eterno. Shalom.